Una pieza clave para el negocio de la firma tecnológica Dell está en Guadalajara. La compañía con sede en Texas planea configurar uno de sus principales centros de servicios globales en la capital jalisciense, donde tiene operaciones desde hace 10 años. Paola Arbour, presidenta de infraestructura en entrega de servicios de la compañía, detalló que el crecimiento requerirá el aumento de hasta 200 profesionales en tecnologías de la información de su planta laboral para el próximo año. Desde noviembre hasta el mes pasado, el Centro de Servicios de Guadalajara creció la cantidad de su personal a 26% para sumar 600 empleados. La estrategia de Dell se enmarca en el desplome de las ventas de computadoras personales alrededor del mundo y busca diversificar los ingresos de su negocio con miras a las áreas de software y servicios. A pesar de sus bajos ingresos, Dell fue su principal fuente al contribuir con el 63.3% de los 14.074 millones de dólares facturados en el periodo. La cercanía de México con Estados Unidos, el desarrollo de profesionales especializados en TI que hablan inglés y el crecimiento de la industria de servicios en México son algunos de los factores por lo que la compañía confía su estrategia de servicios en el Silicon Valley mexicano. Con información de Julio Sánchez, El Economista TV.